Yo me salve pero... Mis amigas están... Ella está grabando en vivo Tiene el cuello ahí fracturado parece Por eso yo voy a aprovechar para pedir perdón porque mentí Hace algún tiempo Abuse del alcohol y por mi culpa Mi docente murió Él está dando el teléfono Ella está grabando Pero en realidad estuve pagando una condena en el tutelar para melones No sé ser la única con un secreto Hoy la vida me ha enseñado que tengo una nueva oportunidad para ser honesta Y para impedir que me falte la temblanza ¿Cómo es? Se está grabando, grabándose No Y ya el cuello se le curó